Otro. ¡Pá! ¿Me concede esta pieza? ¡Vete! ¿Queda la primera parte? ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Hola, Moisito! ¡Moisito! ¡Vamos adelante! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Vamos, venga! ... no pensé que se desarmaba... ... en el video. ¡Venga! ¡No, no! ¡Denis! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, que feliz! ¡No, no, no! Pueden estar acá tomando una copia